torneo en el envase del río cañalejo este sí lo es siri fundación marús para el mundo entero aroma de gol para los rayados allá en la segunda cancha este sí lo es siri fundación marús para el mundo entero en el día casi ahí acá está el aroma del gol vamos a traerlo un poco más si lo es siri fundación marús para el mundo entero torneo para el embarazo del río caña ahora le dejo acá en silo de cal y colombia suramérica día lluvioso acá en este torneo el aroma de gol para los rayados empiezo a traer a llover otra vez acá en el embalse y vamos a proteger la cámara realmente porque no podemos seguir grabando que se nos va a dañar el celular aroma de gol para los verdes gol lo pudimos ubicar aquí también este sí lo es siri fundación marús para el mundo entero en el torneo del embalse del río caña de radio este sí lo es siri fundación marús nancho y su equipo llevándose la parte logística del torneo porque con la lluvia este 22 de octubre se paró pues el torneo este sí lo es siri fundación marús para el mundo entero y así pues quedó la cancha porque el río cañalejo sigue bajando con mucha fuerza acá en el embalse del río cañalejo en siloé vamos a traer pues la imagen de este río que es un hilito de agua en verano cuando no llueve pero mire como se pone tiene bastante agua y aquí hace 50 minutos estaban jugando simultáneamente dos equipos pero mire como va quedando pues el embalse precisamente este embalse cumple esa función una actuación antrópica del ser humano para evitar inundaciones en los barrios del sur oriente el cable como ustedes pueden ver funciona perfectamente porque los trenos fueron muy despacios fueron muy lentos y no perjudicó el sistema, la operación del sistema en el día número 278 de esta operación en medio de la lluvia vamos a ver pues el embalse del río cañalejo y como ha quedado y como el agua sigue por el canal del mismo río pues ya los equipos no se retiran pero ya realmente ya no puede jugar o al menos en estas canchas se podría jugar pero el agua sigue bajando desde las montañas del corregimiento de Pichín perdón, de la Buitre de los Andes este es Siloés, Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero hace 50 minutos aquí había una cantidad de gente jugando fútbol y ahorita por la situación del río de la creciente ya no hay absolutamente nada Siloés, Ciri Fundación Nueva Luz para el mundo entero embalse del río cañalejo aquí en Siloés, Cali, Colombia, Suramérica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!